Wrath of the Mutants es un título puramente arcade para lo bueno y para lo no tan bueno. En este vídeo voy a contarte lo que ofrece la última aventura de las tortugas ninja, que llega a consolas y PC. Quédate hasta el final para saber si es para ti. Teenage Mutant Ninja Turtles Arcade, Wrath of the Mutants, a partir de ahora me referiré a él simplemente como Wrath of the Mutants, es una versión actualizada del videojuego que llegó a máquinas recreativas en 2017 y que se basaba en la serie de las tortugas ninja que estrenó Nickelodeon en 2012. Y cuando hablo de versión me refiero a que se le han añadido 3 nuevos escenarios y 6 nuevas batallas contra bosses. Todo lo demás es igual, por lo que estamos ante un juego puramente arcade donde podemos escoger a una de nuestras tortugas favoritas y salir a dartoyinas por el barrio. Contamos con 2 vidas para nuestro personaje y la posibilidad de usar 2 continuar durante la partida, como si metiésemos la clásica monedita en la máquina recreativa. ¿Se usarían mucho? No tanto, Wrath of the Mutants no es un juego excesivamente complejo, ni por sus enemigos ni por su jugabilidad, ya que apenas usamos 3 botones, uno para saltar, uno para atacar y uno para hacer el poder especial. Ya está. Además, a lo largo del escenario podremos agarrar objetos para lanzarlos y recoger un par de power-ups que nos servirán para limpiar el escenario. Y sí, también habrá un poco de pizza para que podamos recuperar vida. En total hay 6 niveles, 5 descubiertos y un sexto que se desbloquea al completar una vez los 5 niveles. Como digo, no hay complejidad y no me ha llevado más de hora y media llegar al final de Wrath of the Mutants, algo característico de los clásicos arcade. Juegos cortos, centrados en la acción. Aunque quizá su dificultad hace que esta sensación de brevedad se acentúe un poco más. Y es que al acabarlo, pocos más motivos para rejugarlo encontraremos, salvo dejar nuestro nombre en lo más alto de los rankings. Wrath of the Mutants no cuenta con opciones online, pero sí con un multijugador local para hasta 4 jugadores. En Switch, cada jugador puede usar un único Joy-Con para unirse a la partida. Gráficamente sigue el estilo de la serie de Nickelodeon antes nombrada. El juego se mueve a 30 FPS y no destaca por grandes despliegues en sus escenarios. Debo mencionar que he notado un poco de input lag, sobre todo a la hora de saltar contra los bosses, donde se requiere saltar rápido para esquivar ataques, y acabas vendido en más de una ocasión. En cuanto al sonido, contamos con voces en inglés y melodías que quedan un poco en volúmenes bajos respecto a los efectos del juego. Me ha parecido curioso. En definitiva, y tras todo lo que he comentado, creo que Wrath of the Mutants es un arcade típico que parece un pequeño capricho para los fans de las Tortugas Ninja, pero que no es, ni de lejos, de los títulos más destacados de esta serie. Si lo que buscas es un beat'n'up completo que pueda saciar tus ganas de salir a repartir por el barrio y no te importa quienes sean sus protagonistas, creo que hay opciones mucho más recomendables que este Wrath of the Mutants. Todo depende de lo fan que seas de la pizza.